Yo solo quiero pegar en la radio, en cabina, George Reddow Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa mi corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo En línea directa, al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá, con Paulina Rubi, Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao, desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero que la gente cante, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir, al refusilo de maldad Preguntarás en donde estás, preguntarás que te pasó Te voy a poner a fumar, sin preocuparme, nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que sirena 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 Que todos quieren y a todos quema Tiene unas chispitas en sus ojos Tiene unas chispitas en sus ojos Un pelo que sólo el viento puede acariciar Tiene una sonrisa angelical Y no para de bailar Y no para de bailar No se deja atrapar Ya llegó La sirena de mi amor Y ya está aquí La morena de mi amor Pero ya llegó La chula de mi amor Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que sirena Ya llegó la chula que sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos quema No la puedo olvidar No la dejo de soñar, me está echizando La chula a mirar, la chula a pasar, me va a matar Bésela ya compadre, bésela ya, bésela ya, compadre y no pierda el tiempo y bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya, bésela ya, bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, dele un besito y deje de hablar ¿Qué tanta vaina le dice? Yo me pregunto Yo creo que ya no está en plan de chismosear, no Mire como ella lo mira y usted responde con otra historia ¡Qué tontería, vaina! Se le va a escapar Ya deje de echarle flores y échele mano Y entienda que aquí no hay nada personal Con todo respeto y toda valantería Si no se apura, nada más se enfría, vaina, se le va a escapar Bésela ya compadre, bésela ya, bésela ya, bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, dele un besito y deje de hablar Bésela ya compadre, bésela ya, bésela ya, bésela ya, compadre, bésela ya Compadre, no pierda el tiempo y bésela ya Lista la amiga ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe A veces hay que arriesgarse a la gachetada Por dos y no, nunca pasa nada Mira, esa es la verdad Si no se la juega, hermano, yo me la juego Y entienda que aquí no hay nada personal La noche se va llenando de tiburones Aunque se ponen los pantalones Mira, me los pongo yo Ya lo ves, estoy, tan loco por ti Cuando te voy a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si esto al fin Te fijaría sin ver o nunca otro camino Para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y mi cara Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar el día Desde que eres tú La niña idea La que me tiene mal Con la que quiero estar Yo todo lo que pido Sin querer ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te di Pero vente así La secreta de mí, para poder decir lo que siento por ti Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasarlos días A tu dar la mano, si tú eres una ciguanta Baila, baila, y no te pongas guapa Te menea la cintura, si tú eres una merita Mueve, mueve, mueve la calderita Levanta la mano, si tú eres una ciguapa Baila, baila, y no te pongas guapa Remenea la cintura, si tú eres una merita Mueve, mueve, mueve la calderita Ay, yo tengo una ciguapa, que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchachito Poniéndome a bailar bonito, si Ay, que buena es tu mamita Ay, que adoro mi verduga, que me arrebata y que me embluga Que me pone en la gozadera, si Me agarra por la muñeca y acelera bien su cadera Amarra por su cintura Y a tu pelo de morenata, y ese cuerpo hay que bonita Así que hace su ciemita Yo quisiera que usted viera Que el mundo siga guita Mamita, ven a cumbia Baila mamita, aquí te traigo esta cumbia bonita Cuando mueves a la pista me agita Hacerme nerviosa que yo me derrita Esa mamita que me dice y me hace casita Hacerme pegando en la cinturita No me deja que la dejes solita Es una mamita dolorosa Es una mamita melosa Ella es mi mamita y la quiero Y en esa mamita me muero Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tracero con toda sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un tracero con toda sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que con su tracero Supo ganarse la admiración Pausó Entre los actores Gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices La antipatía fue la razón De que su palanca fuera su cuerpo Y no su valor De que su palanca sea el valor ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Aquí te traigo la verdad! Mi ninfa, di por qué te marchas No te botes jamás, y mi idea hay que contar Qué bonita fue esta noche, me trae el recuerdo la noche Besando tu boquita de grana, bella noche Qué olvida en esa noche, qué romántica noche Cuántas veces tu boca de grana, bella noche Otra noche, otra, otra noche Otra noche, otra Otra noche, otra Otra, otra noche, otra Voy a pedir su mano a la mora y quedar de beber Voy a cortar un ramo en nubes para mojar su querer Voy a vagar por los callanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales con oleos de cielo azul ¡Negrita! ¡Me tienes loco! Voy a prender tu cariñito como un cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platana ¡Seguro que sí! Viene a pedir mi mano, viene Vamos a sonar unos palos pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Viene a pedir mi mano, viene Vamos a sonar unos palos pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Pa' que me quiera Y mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el pico, el pido que quieras tú Eso es así Voy a prender tu cariñito como un cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platana ¡Chacho! Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y desventir a los guandules pa' alimentar el amor Y para todas las niñas bonitas ¡Ay, ay, ay! El coco loco ¡Uy, ay! Me enamoro de ti, ya no hay salida Aunque intentes huir, estás perdida Me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión De estar contigo, me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mía Soy un niño como tantos que te siguen, que te envía Soy un niño que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Porque quemas mi piel, pano con mano Gerardo Rodríguez ¡Cumbia! ¡Con las palmas, las palmas, las palmas! ¡Con las palmas, las palmas, las palmas! ¡Cumbia! Y a gozar la cumbia con el combo ¡Loco! De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento, que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, y en pleno me te enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Puede que volar y veras Que no es difícil volar Puede que volar y veras Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Puede que volar y veras Que no es difícil volar Puede que volar y veras Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que no es y que crece Dentro y fuera de mí Cumbia Y haciendo palma hacia arriba y arriba Hacia el coro que arranca, que dice, que dice Bate que vale, chocolate Bate que vale, guate que guate, guate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el coro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni dante viva Ni dante viva Ni me interesa Y haciendo palma hacia arriba y arriba Hacia el coro que arranca, que dice, que dice Bate que vale Bate que guate que guate que guate chocolate Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traja pamarina Van besos de contrabando Y donde más nos va un alma y se mete a darse caña Poseído por el limbo, la batalla Y el bine que lo conoce, toca el himno de la doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y el bine que lo conoce, toca el himno de la doce Y el bine que lo conoce, toca el himno de la doce Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo, moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido, bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito, movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos lo seguimos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo dejas con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con ritmo lo movemos Y que tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar, todos a bailar Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un llavo que me dice que me está escondiendo Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi sueño El chico del apartamento 512 No te hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No te hace que me hace que no hay más El chico del apartamento 512 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!